Seguimos con las entrevistas, para este es tu programa El Poder de la Mujer y aquí a mi lado tengo a una mujer empresaria y exitosa, su nombre es Alejandra Hernández. Alejandra, bienvenida a este tu programa El Poder de la Mujer. Muchas gracias. ¿Cómo nace Nieveitinas? ¿En qué momento Alejandra dice voy a emprender un negocio y se va a llamar Nieveitinas? ¿En qué momento pasa esto? Bueno, sobre todo porque yo he vivido muchos años fuera de Tabasco y de México y cuando regreso me doy cuenta de que se necesita apoyar muchísimo la economía local y que la única manera de hacerlo realmente es apoyando a los pequeños y locales productores de Tabasco. Mi familia realmente fue, en realidad, sobre todo mi papá, el que más nos apoyó, a mí y a mi socia Silvia Cano, en realidad mi familia ha sido mi mayor fortaleza en este proyecto afortunadamente, sin embargo siempre había ciertos temores de la familia extendida, como decir, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a vender solo helados? ¿De qué se trata? ¿Tienes un plan de negocios? O sea, ¿cuál es tu proyección? Preguntas más que, digamos, eran intimidantes, pero cuando fui ahondando en el negocio fui aprendiendo todo esto, ¿no? Entonces, en realidad la familia fue, por un lado, mi mayor reto, pero también al final se convirtió en mi mayor aliado. Pienso que todas las mujeres debemos ir, aunque sea nuestra propia familia la que nos quiera cortar las alas, debemos hacer lo que realmente nuestro corazón nos dicta y rodarnos de la gente indicada para aprender todo lo que sea de negocios, ¿no? O sea, para obviamente también tener una proyección profesional en tu negocio y no dejarte contaminar con ninguna idea negativa. En cuanto, por ejemplo, seguirnos cuidando, seguir yendo al gimnasio, tratar de cuidar lo que comemos siempre, lo que hacemos fuera, en eventos, etc. No descuidar esa parte que es sumamente importante porque mientras más te cuides a ti misma, en realidad más éxito vas a tener y eso es algo que debemos tener siempre presente como mujeres emprendedoras. Bueno, yo pienso que sobre todo que no escuchen nada más que su corazón, que sigan aprendiendo, que sigan educándose en todo lo que tiene que ver con negocios porque no solamente es un mundo de hombres, también es un mundo de mujeres empoderadas y nosotros tenemos que seguir creciendo como mujeres y también haciendo crecer a todas las mujeres que están alrededor de nosotras como una red de apoyo en la que una a la otra podemos hacer brillar. En realidad trato de no prestar atención a comentarios negativos o a chismes o a cosas que no traigan nada positivo a la mesa. Pero directamente yo no he recibido ningún comentario negativo por ser mujer específicamente, pero sí de pronto hay a lo mejor gente que no crea que seas capaz de hacer las cosas. Sin embargo, bueno, siento que no es tan importante escuchar esa parte.